Yo era feliz y reír todo el tiempo. No querís bien mucho mi tío, pero me gustaba mi tía cuando era joven. Un día cuando yo era pequeño me tiró de la cordera de hierro. Mientras que el hierro estaba enchufado y se cayó estaba en mi brazo, yo arriba y enojado. Yo siempre quería llevar a mi pool a todas partes. Pero mi mamá siempre me decía que era demasiado grande así yo siempre llevaba mi la foca. Cuando yo era niño, quiera ser un policía. Lo que me gustaba hacer mía que todo era acto como manejaba. Yo me iba a ver Pokémon todos los días después de la escuela. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!